Gracias, José Luis. Cintia, hoy es día de la electricidad estática y tendremos mucha de ella porque tenemos este frío seco que llegó justamente ayer por la noche con fuertes vientos y así continuaremos con frío seco. Condiciones de cielo despejadas, nulo pronóstico de lluvia, temperatura al momento en 13 grados, la máxima para hoy 19 grados y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 11 grados. ¿Qué nos espera para los próximos días? Seguimos con frío, con este frío seco, temperaturas de 6 grados mañana miércoles, máxima que se recupera a los 21, con escasa nubosidad, jueves también cielo parcialmente soleado, mínima de 12, máxima de 25 y para viernes, sábado y domingo completamente despejado con temperaturas que vuelven a bajar, ¿por qué razón? Por la llegada de otro sistema frontal. Así que para el fin de semana, el viernes vamos a llegar a 14 grados como mínima y el sábado y domingo estaremos amaneciendo con 7 y 8 grados, mientras que las máximas se mantendrán entre los 17 y los 24 grados. Así que con los detalles, seguimos con más. Buenos días.